Hola amigos, hoy vamos a reparar una avería, una avería en el riego de goteo. Aquí la avería la tenemos aquí en el tronco, en la base de este olivo, de un pie ojiblanco. Como veis ya está con el azahar empezando a ponerse gordo para el mes que viene abrir la flor. Vamos a repararla, ayer estamos en una comunidad de regantes y el riego le teníamos desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la madrugada en esta zona. Entonces hemos dejado, la avería ha estado el agua rebosando aquí en la base, le hemos dejado hasta esta mañana, para esta mañana ya al oreo, reparar la avería. Vamos a verlo. Bueno, como podéis ver, estamos a finales de abril y a primeros de mayo sería, más o menos, sería la época de desbroce. Pero como podéis ver, la hierba, dada la sequía tan pronunciada que tenemos, pues se está secando antes de llegar a su punto culminante, que sería mucho más alta la hierba. La hierba no tiene fuerza al no llover. Y por supuesto, pues aún está sin desbrozar y se está secando. En fin, eso para que veáis, si alguno queréis ver el desbroce que solemos hacer, aquí arriba os puede salir un enlace para que veáis la forma que desbrozamos la solera y la forma que desbrozamos la calle. Aprovecho para enseñaros aquí la tierra con el desbroce de varios años. Fijaros qué sustancia, esto oscuro es la sustancia que va dejando en la tierra el desbroce ya de varios años. Si ahora aquí cayera la lluvia, que la tenemos muy escasa, pues toda esta sustancia, esto oscuro que vemos, que es la materia orgánica podrida de varios años, bajo la capa vegetal que se está secando por la sequía, pues esa sustancia es la que el abono perfecto para nuestros olivos. Bueno, volviendo al tajo, que es lo que nos depara hoy, que es la avería, la avería que tenemos aquí en el tronco de este olivo. Ahí hemos tenido, la avería está metida cerca de la raíz, un fallo, como todos cometemos, un fallo de haber dejado la goma demasiado cerca del olivo. Deberíamos de haberla dejado más separada para que la raíz del olivo no la absorba. Entonces vamos a buscarle ahí, porque allá estaba todo esto alagunado, como veis la humedad, y vamos a buscarle ahí bien baja la avería para encontrarla. En caso de no encontrarla, porque esté bajo la cepa, por lo que sea, pues antes que romper raíces, más raíces al olivo, pues deberíamos de buscar en los alrededores. Y como último recurso, si no la encontramos por esta parte, la goma, porque venga por otra, que como no lo sabemos, pues no tenemos forma de saberlo. Pues en caso de no encontrarla, deberíamos de hacer una zanja, que la goma va por la hilada de olivos, va en esta parte, deberíamos de hacer una zanja aquí, por consiguiente eso nos costaría bastante más trabajo. Y vamos a intentarlo primero, antes que hacer la zanja, para buscar, vamos a buscar la avería. Vamos a ir a ver, a razón de lo que nos encontremos, ya haremos. Bueno, con ayuda de nuestro escardillo, o asadilla, como queráis llamarle, vamos a empezar a escarbar, fijaros aquí la humedad. Como le hemos dejado, como hace ya unas horas que cortó el agua, pues está un poco más oreado, para que haya menos barro. Pero aún se pega. Podemos guiarnos siempre, donde veamos la tierra un poquito más lavada, que queden más chinitos, es porque la avería está cerca. Vamos a quitar esta ramilla. Este acierpe, tampoco es de vida, la quitamos. Aquí empiezan a estar las raíces. Como la goma tiene esa dirección, parece, vamos a escarbar en esa dirección. Las averías a veces se complican, y una pequeña avería nos da más problemas que el resto. ¿Verdad? Gracias. Aún no se ve. Aún no se ve. Pues en principio, por aquí no se ve la goma. Lo que vamos a hacer es, vamos a abrir por esta parte, a ver si por aquí estuviera. Eh, aquí parece que no va a estar. No, es una raíz. A tierra así húmeda. No haciendo mucho barro nos beneficia porque si no estuviera húmeda estaría bastante más dura. No, es una raíz. 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 Pues aún sigue sin estar aquí la goma. Vamos a ver la dirección que toma. No, es una raíz. Ah, ha sorbido el olivo totalmente. Se pierde por ahí. Al no ir hacia allá. No, no. Solo nos queda que sea debajo de esta raíz. No quería cortarla. No quería cortarla, pero vamos a probar a abrirle por ambos lados a ver lo que pasa. No, no. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya hemos encontrado la goma que... fijaros por donde iba aquí es donde no ha estado saliendo agua que estará la rotura lo que haremos será la rotura, creo que está por aquí pero, como aquí tenemos una raíz que puede ser algún día principal de este olivo que posiblemente ha nacido después de poner la goma porque la goma se puso hace cerca de 20 años entonces esta raíz ha nacido después y puede ser una una raíz básica para este olivo vamos a evitar cortarla y fijaros por donde va la goma la goma viene por aquí, quiere decir que viene de la principal que puede estar en esta dirección entonces lo que vamos a hacer es escarbar al máximo por esta zona para... para cortarla por aquí y empalmar ahí en esa zona para que venga lo más retirada posible del olivo nos retiraremos lo máximo posible pondremos tierra entre el olivo y la goma para que no nos vuelva a ocurrir este tema ya están muy cerca de las raíces en fin ya al menos yo imagino que la avería está por aquí vamos a escarbar a buscar más bajo para... para empalmar ahí más... más lejano del olivo bueno vamos... a... a romper un poco más atrás para que tengamos... holgura ya sabemos que la manguera, la goma está aquí pues... le abrimos huecos para tener... más maniobrabilidad a veces una asadilla de estas más chicas no viene mejor en sitios estrechos que si fuera más grande aunque tardemos un poquito más estarán más... prácticas siempre... había sido... hoy estamos haciendo el trabajo oculto de revisar los riegos lo que nadie queremos siempre un riego de goteo está muy bonito verlo goteando los goteros, pero luego tiene estos entresijos tenemos que hacerlo con cuidado para que para no romper la goma si la rompemos pues no hemos hecho ningún yo creo que ya podemos la idea es conectar ahí y venirnos más o menos por aquí para que tengamos siempre una separación con la cepa, la cepa va a crecer en esta dirección, pues nosotros nos alejamos un poquito con la goma bueno en el riego de goteo siempre tenemos que llevarnos nuestro kit de herramientas de sacavocado de cutes, de tijeras para las situaciones que nos hagan falta para usarles y por supuesto piezas de todas de manguitos, de reducciones de todo tema bien, vamos a cortar aquí tenemos la goma que viene, que es de 12 tubo de polietileno de 12 se ve que las ramificaciones desde la principal vienen a 12 yo aquí le he puesto 16 porque en 16 es más cómodo para para poner los goteros al ser más ancho voy a cortar por aquí que no es definitivo bueno pues aquí podéis ver aquí está esto aplastadito por aquí estará la la rotura posiblemente seguro bien aquí tenemos iba a usar el manguito de 16 12 porque aquellas 12 y estas 16 pero lo tengo ya aquí está aquí la reducción entonces este lo reutilizamos ¿qué pasa? si nos llevamos el empalme allí abajo nos lo llevamos allí abajo pues entonces van a estar los goteros como podéis ver los goteros de estos de 4 litros ahora Metafink que es una marca muy buena 4 litros ahora pues si nos lo llevamos allí abajo van a estar los goteros muy bajos ¿qué vamos a hacer? vamos a poner un trocito de 16 para que se alargue un poquito y también los goteros más altos vamos a cortar aproximadamente medio metro de 16 bueno como tenemos aquí nuestro nuestro rollito de 16 perfecto va bien y le vamos a cortar medio metro aproximadamente un poco más medio metro ahora en este trozo ¿veis? ponemos el manguito de 16 por esta parte que es reducido y vamos a meterlo bien metido ya lo hemos metido y ahora este le metemos aquí en el de 12 le metemos haciendo un poquito de presión acordaros como va a estar bajo tierra pues le vamos a meter a tope perfecto vale he preferido no cortar más de 12 porque la de 12 curva más que la de 16 entonces para alejarnos un poquito ¿veis? de esta forma pues nos va a quedar más retirado del tronco incluso incluso si me apuráis podemos pasar los goteros estos goteros los podemos pasar aquí fijaros una forma que tengo yo de tapar la goma es con una arandelita cortada de dos medidas superiores por ejemplo esta es de 25 si esto es 16 tenemos 20 y 25 pues esta doblamos doblamos y metemos la arandelita de esta forma tendremos un registro rápido si el día mañana queremos limpiar la cañería porque haya habido una rotura y pueda tener tierra quitamos abrimos y dejamos que caiga el agua y saca todos los residuos que tenga la manguera es una forma de limpiar lo que es las cañerías pues si así le vamos a dejar con esta altura tenemos el nivel de suelo va a estar aquí en esta altura tenemos de sobra para poner los goteros vamos a ponerle con ayuda del sacavocado estrecho que lo tenemos aquí fijaros pues le vamos a poner vamos a empezar bien alto uno dejamos una separación de al menos 3 centímetros para que no se estorben los goteros otro y otro bien y ahora estos mismos goteros que son válidos son buenos no fallan pues vamos a quitarles y esto ya para reciclaje los trozos de goma los vamos almacenando para reciclar veis uno dos y tres fijaros ya donde tenemos los tres goteros perfectos ahora que vamos a hacer vamos a curvar la goma para acá y vamos a echar no pero ahora no le vamos a echar tierra siempre cuando arreglamos una avería si cuando arreglamos una avería deberemos de dejar un tiempo dejamos un tiempo de observación hasta unos días de observación por si hubiera ya que hemos abierto vemos vemos reflejado si hay alguna rotura más vayamos a que tuviéramos esta rotura y hubiera otra más baja que no sería la primera vez que hay dos roturas seguidas entonces en principio así le dejamos no tapamos en los próximos días vendremos y taparemos retiraremos la manguera para que haya tierra por esta parte y ya le dejaremos en esta posición para que el grosor de la cepa cuando engorde lo que es la goma esté retirada y seguiremos la supervisión de la avería bien bueno amigos pues ya tenemos la avería arreglada una avería que se preveía conflictiva por el tema de tener la raíz está ahí entre raíces pero como hemos dado con la salida de la goma por aquel lado al final la hemos arreglado satisfactoriamente como he dicho la vamos a dejar ahí abierta sin cerrar el agujero hasta que veamos bien regando que no hay fallos y ya le taparemos ya dejaremos la avería totalmente terminada bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo de la reparación de una avería conflictiva que en este caso no ha resultado ser conflictiva pero por si hubiera sido ya sabéis la forma de hacerlo venga amigos hasta otro día chau chau